El cliente no se le ha informado en ningún momento que es la tarjeta de investigación, que es un proceso de dañanamiento. Se dejaron caer de nuevo los federales. La diferencia es que en esta ocasión, a los que fueron a tocarle la puerta son de apellido Pierluisi, igual que el Kobe. Cierto, es verdad, uno no es culpable de tener los parientes que le tocan. Nace con ellos y no puede decir, a estos los quiero y a estos no. Pero este es el segundo Pierluisi en esa línea, los Pierluisi y Cern. Primero fue el del condominio Playa y Sol en Rincón, ahora el mismo, además de su hermano. Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Así que pues, somos primos terceros, así que confirmo que sí es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que aparentemente está en curso. No tengo detalle alguno. Pero cuando alguna gente se pone a escudriñar un poquito, a raspar la tierra, se empiezan a ver cosas que uno no veía a simple vista. ¿Ya no es tan cierto eso de hermana segunda, primo tercero o primo lejano de mi papá? ¿Cómo corren estos parentescos? ¿Cómo será el asunto con los negocios, con el gobierno? Hacía mucho tiempo que Puerto Rico no recibía en una sola yola tantos haitianos mezclados con dos o tres dominicanos. Dicen que son 104. Que pagaron lo que no tienen por hacer la travesía, miles de dólares. Esto necesariamente tiene una relación directa con lo que pasa actualmente en Haití. Así dijeron ellos que esto era Puerto Rico. Que prácticamente fue una estafa. Así sí, a todito. Ellos dijeron, no, lo que pasa es que la tormenta acabó con todo, tú sabes cómo es, no hay electricidad, tírense. No tirábamos porque yo dije, coño, sí, es verdad. No tirábamos ahí. Porque Haití está en estado de ebullición, para no decir la palabra que asusta a todo el mundo. Las Naciones Unidas grita la misma alternativa que nunca ha dado resultado, invadir. No, ya no son solo las bandas armadas como la del tal Barbecue las que salen a la calle. Ya es el pueblo cansado porque todos los que llegan a controlar el estado fallido aprovechan para robar lo más que puedan, en el menor tiempo posible, para después salir huyendo. Tampoco en Puerto Rico hay un trato humano al vía crucis del emigrante. Creen que con darle alimentos, agua y primeros auxilios ya se cumplió. No hay una lectura científica del fenómeno migratorio ni una solución integral. Son dólares y centavos, así que les doy un sándwich, unas papitas, una botella de agua, les pongo un vendaje y los deporto a su lugar de origen. Probablemente el gesto se agradece, pero solo se pone un parche y malo. Esto es una situación lamentable que cada vez que hay problemas en las fronteras de las hermanas islas, vemos que con más frecuencia personas son abandonadas en nuestra reserva de monas. Tardarán en intentarlo de nuevo, lo que les cueste juntar dinero, algo de suerte y más agallas. Quizá el próximo año los veamos en otra yola, si es que no perecen en el intento en el Canal de la Mona. Son hombres, mujeres, embarazadas, niños y bebés. Yo tengo esposa y tres niñas. Tú sabes cómo es la vida en Haití. No tiene nada. No tiene nada. No puedo comer, no puedo ir a la escuela. No puedo nada. Claro, el fenómeno migración es tratado de forma más brutal en otros lados. Por ejemplo, aquí, también más de 100 emigrantes, sirios y afganos en este caso, son obligados a cruzar el río Ebros en estas condiciones. La patrulla de fronteras de allá es el ejército turco. Nos sigue visitando gente que viene a mirar aparentemente el estado de nuestro sistema de electricidad que desde Irma y María ha mostrado toda su desnudez de un servicio obsoleto, malo y caduco. La última en esta semana. La secretaria de Energía de Estados Unidos, quien dijo que sus fallas amenazan la confiabilidad. Ajá, esto es fuertecito, y no lo sabíamos. En la calle ya corre el rumor que en dos años este sistema se rompe completamente. Oigan, y en Fortaleza parece que saben algo, porque operan casi permanentemente con planta, aunque esta suena malita, ¿saben? Por lo pronto, la oposición a Luma y el intento por sacarla de la ecuación continúa en las comunidades. Hay gente que dice que no quieren volver al pasado. Yo tampoco. Yo no quiero volver a los que quebraron el país entero. No sabemos qué pasará finalmente con Luma, pero no es el mejor ejemplo de una alianza público-privada, y ya hay gente que ha empezado a escudriñar, si una público-privada sería buena para abrir las cuevas del Parque de las Cavernas en Camuy, que solió ser exitosa y vistosa antes de María. El asunto es que la privatización tiene un solo camino en el que hasta podríamos obviar un juicio porque la verdad, la privatización antepone el lucro a la conservación. Y esto último es lo que se debe hacer en ese parque, conservación. Así que privatizar el Parque de las Cavernas en Camuy podría ser hasta ganancioso, pero irracional con los recursos naturales. Al río del mundo hay cavernas mucho más grandes, mucho más extensas, pero en esta región del hemisferio, nuestra caverna del río Camuy es una de las más grandes y más importantes que tiene. Parecemos pájaros de malagüero con esto del deterioro y que colapsen los servicios porque también nos dicen que los servicios hospitalarios y de salud ya no pueden ir más abajo porque están en el piso. Y no lo digo yo, ni la gente de la calle. Lo dicen los médicos y chamacos que están a punto de hacerlo. El players within the system, they will tell you one by one that this system is not working for them. In general, the healthcare system has collapsed for three main reasons. The first is austerity measures. There's the fact that Puerto Rico is in debt, and the more money you use to pay debt, the less money you use on people and their health. The second sign of collapse has been the extent of migration, particularly physician migration, into the states. And I think the third criteria of collapse has been the control that private insurance companies have over who provides services and who receives services on the island. Estos chamacos son corajudos, ¿saben? Porque están entrando a combatir a los dueños del sistema de salud en el país, los seguros médicos. Y ni más ni menos nos dicen que a los seguros no se les debe fiscalizar ni vigilar, se les debe eliminar. Perdonen que digan Puerto Rico está cabrón, pero no, esto está cabrón, esto. Muchos han dicho que con la cantidad de dinero que se maneja en salud aquí en el país se podría montar un seguro universal y sobrarían chavos. Por estos meses, los objetivos de los seguros médicos son los avantes, los de los viejos. Uno de esos seguros, como el que pone, por ejemplo, a Alexandra Fuentes a bailarle un merengue a los viejos, acaba de hacer el siguiente anuncio. Nuestros beneficiarios están extra queridos. Único plan en Puerto Rico con recorte de grama y peluquería, recorte de cabello y secado. No joda. Dedíquense a su negocio. Los viejos, lo que necesitan son médicos y medicinas. Mientras tanto, en los lugares donde los trabajadores sí están organizados, estos tienen la posibilidad de reclamar en la calle sus derechos. Por eso, de allí nació la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y no solo reclaman sus derechos, sino que cuando la represión cree que puede abollar a las ideas, les dicen, ajá, ven acá, ponte fresco para que vean. También en Chile se ha revertido lo que se pensó que después de Boric no volvería a pasar. La policía antimotines corriendo atrás de los estudiantes y los trabajadores que protestan alguna injusticia. Reprimiendo. Los pacos de Piñera, los pacos de Boric, los pacos de la Toa, ya lo mismo, quienes sean los zánganos que gobiernan este puto país. Esto ciertamente provoca el enojo de los reprimidos por un gobierno que alguna vez consideraron amigo. Así reacciona la hija de un diplomático español que la dictadura de Pinochet detuvo, torturó y asesinó. Ustedes son una vergüenza, una vergüenza. Tienen a la policía reprimiendo con gas pimienta, guanaco, los zorrillos. Están igual que Piñera. Son unos progres que le están lamiendo la bota a los hijos de puta de la concertación. No puedo creer lo que están haciendo ustedes. Pero como siempre, Chile es paradójico. Mientras se hacen esas denuncias, en una escuela pasa esto con Boric. No creo que eso haya pasado alguna vez con algún presidente en ningún lugar del mundo. En nuestra edición anterior reseñamos la acción de una escaladora iraní. que hizo su ejercicio sin taparse la cara ni el pelo. Dijimos en ese momento, hay que cuidarla. Pues ahora no se sabe dónde está, aunque se sabe que le quitaron sus credenciales y el pasaporte. Ojalá que no caiga en las manos de los trogloditas religiosos que son todos iguales. En este caso, musulmanes. Y hablando del cercano oriente, el ejército judío no aprende de las experiencias de sus antepasados y actúan igual que los nazis actuaron contra sus abuelos. Agarrotazo limpio contra los palestinos. En ocasiones, también viejos. Y en otras, niños, como en este caso, nadie se alarma. Y que alguien me explique, por ejemplo, el objetivo militar del ejército israelí al confiscarle su bicicleta a este carajito. Antes de irnos de la forma habitual, les recordamos que estamos de cumpleaños. Cuatro años de siete días. Ha sido tortuoso y desgastante, pero a la vez, reconfortante estar al lado de las comunidades y no tener que arrodillarse ante ningún hijo de su madre. Queremos por lo menos cuatro años más. Y por eso, este capítulo lo hemos hecho fuera de nuestro estudio. En el Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión, donde se preparan los jóvenes que nos vendrán a reemplazar. Y nos vamos de la forma usual. Chequeen a esta bajista de la Orquesta Clásica en Salzburgo, en Austria. No se mueve como una de Carolina o Loíza, pero... Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en siete días.